Las Kardashian se han saltado algunas reglas en las redes sociales en lo referente a publicidad de marcas y productos, por lo que podrían tener consecuencias por ello. Instagram estaría estudiando la posibilidad de imponerles una sanción por haber violado las normas de publicidad en la red social. De hecho, la Organización Verdad en la Publicidad les ha advertido de que la práctica que llevaban a cabo en algunas de sus publicaciones no es ética. Se les ha dado un plazo concreto para que rectifiquen una serie de post en los que la marca sobresale más que cualquier otro elemento dentro de la fotografía compartida en la red social, algo que no estaría permitido, pues se estaría haciendo una publicidad implícita y encubierta. En lo que respecta a Instagram, podrían sufrir hasta demandas para obligarlas a compartir ingresos de publicidad por las marcas que han promocionado, ya que habrían violado las políticas de publicidad. publicación en la red social. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y también te invito a participar en el directo de Radio Zona VIP que se realiza todos los días a las horas 3 pm. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.